¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y no es como está mirando lo que estoy haciendo Yo, boludo. Mamá, era una droga este chavo, boludo. Este Champions, si se fea, perdemos, boludo. No, 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 no. No, 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 no. Ah, tú y me han tocado, tú y me han tocado. Al límite, boludo. No, 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 no. No, 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 no. Saludó Futura la partida. Que todo mi compañero, boludo. Esa es la que no hay por ahora. Esa es la que no hay por ahora. Se me volvió la Kaisa, boludo. ¡No! Nada, no, dale. No, no. No, no, dale. Hijo de mi de puta, boludo. Porque tengo menos paciencia. Ahora parezco un viejo choto, boludo. Se quiere hacer bien, boludo. ¿Se dan cuenta de lo que acaba de pasar? Vieron que hace un momento estaba re como... Re bajo, boludo. Que va a ser normal, boludo. ¿Ves? Vidas así desde hace cuatro años, boludo. ¿Ves? Pero dale, muchacho, una cucha de su madre, boludo. Va a salir hacia algo, por favor, boludo. Se me hagan hacia otro. Este fracasado siempre me mete todas las skills, boludo. Dejate de romper las bolas. No, 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 no. No se lo cree ni él, boludo. No se lo cree ni él. Mátalo. Mátelo, bátelo. Bien. Mátalo. Bien. Mátelo. Bien. Bien en él. Bien en él. ¡Suscríbete! 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 Inhibidor, inhibidor, inhibidor Con flash, es justamente lo que voy a hacer A ver, a ver si sale 3, 4 Ok, 4 Ok, 4 Gol Al ángulo, bien Al ángulo, bien Al ángulo, bien Al ángulo, bien Al ángulo, bien